Muy bien, a ver, arranquemos con las noticias y lo que... A ver, quiero contarles algo que fue de lo más interesante que me pareció del panorama informativo de ayer, que no ocurrió en la Argentina, sino ocurrió en Italia. Aunque tiene, como obviamente uno lo mira también empezando en la Argentina. Ustedes saben que en muchos lugares del mundo, no en muchos, pero en algunos lugares muy importantes del mundo, hay un crecimiento de la ultraderecha. ¿Qué significa la ultraderecha como concepto? Porque uno corre el riesgo de ser muy simplista y decir, bueno, vuelve Hitler y va a matar un montón de gente y va a terminar con la democracia, va a haber campos de concentración ultraderecha. Históricamente tiene que ver con simpatizantes de los regímenes de ultraderecha que hubo en el mundo, que fueron los regímenes fascistas, nazis, etc. Y me parece que uno corre el riesgo de interpretar eso cuando no necesariamente es eso. Porque después uno ve cómo gobiernan y entonces hay matices, hay diferencias, pero, qué sé yo, Giorgia Meloni comparada con Hitler es muy loco. Porque, claro, es de ultraderecha porque en términos de inmigración, en términos de libertades individuales, sobre todo de derechos de las minorías, en términos de mirada sobre la religión, de mirada sobre la vida social, son gente que, de mirada sobre si Europa tiene que estar unida o no, si Europa tiene, es gente que está a la derecha de la derecha tradicional. Pero es muy difícil decir, Meloni es nazi. Seguramente, de acuerdo a mis valores, el triunfo de Meloni, en términos de lo que es la libertad, el derecho a las minorías, el derecho a los inmigrantes, etc., sea una regresión. No es alguien que yo votaría, pero eso no quiere decir que sea nazi ni nada de ser. Pero hay ahí, claro, Meloni, por un lado, Bolsonaro por otro, Trump por otro. Digo, estoy hablando de gente que tiene el poder o llegó Le Pen, que está por llegar al poder. Son fenómenos que requieren una fina mirada para entender qué son cuando gobiernan. Es obvio que cuando son votados expresan que una sociedad se va corriendo hacia lugares mucho más conservadores que antes y, por lo tanto, tal vez para mí, mucho más lejanos. Pero cuando gobiernan, tal vez no sean, no expresen los miedos que uno tenía antes de llegar, o sí, o sean peores, no lo sé. Dentro de esa lista claramente está mi ley. Entonces, uno cuando mira a cada uno de ellos, los mira pensando también en parecidos y diferencias entre líderes de ultraderecha, entre ellos mi ley. Y pasó algo esta semana que está agitando mucho a Italia, y por lo tanto Europa, pero Italia es un debate así como fuertísimo, porque hubo una publicación de internet, un periodista de una publicación de internet, que se infiltró en un grupo de jóvenes del partido político de Meloni, que es el, creo que es el Movimiento Social Italiano, ahora te voy a decir exactamente. Y se metió ahí adentro y filmó como un grupo de jóvenes hacían un acto nazi. Es decir, un acto con las fotos de Mussolini y de Hitler, y haciendo el Haidt Hitler delante de esas fotos. Eso trascendió y se generó un quilombo infernal. La primera reacción de Meloni fue decir, me parece mal lo que hicieron estos chicos, pero me parece también muy mal que el periodismo se infiltre en los partidos políticos. Pero siguió el tema, y ayer sacó una carta, pero sí demoledora, en contra del fascismo y del nazismo. Como diciendo, estas tradiciones son espantosas, nosotros hace rato que dimos vuelta la página respecto de esto, más allá de la historia nuestra, y vos lo leías, vos te das cuenta, como ella, que es una líder muy popular, va registrando, es una convicción, ella cree en eso, no cree en eso, pero la sociedad cree en eso, y toda esa distancia, bueno, obviamente es una pregunta legítima, pero la carta de ayer fue muy fuerte, diciendo, como muchísimos de ustedes saben, estoy enojada y dolida por la representación de nosotros, que ha sido dada por los comportamientos de algunos jóvenes de nuestro movimiento, filmados en privado, dice. La página se llama Fanpage. Dice, el movimiento social italiano, dice ella, ya había saldado sus cuentas con el pasado y con los 20 años del fascismo. Dice, cita en la nota, a un señor que se llama, quienes saben de política italiana, saben de quién estoy hablando, Gianfranco Fini, que era un líder de la ultraderecha nacionalista, pro-fascista, que en el noviembre del 2003, dijo que el fascismo era el mal absoluto, ella lo cita ahora, en un histórico viaje a Israel. En aquel momento, Fini consideró que las leyes raciales de Mussolini eran una infamia, etcétera, etcétera, etcétera. Meloni ayer dice, hermanos de Italia, nunca fue un movimiento que se inspira al pasado, desde siempre nosotros estamos interesados en el futuro, hermanos de Italia no es como querían pintarnos. No podemos detener estos ataques, pero podemos hacer todo lo posible para estar a la altura del rol que los italianos nos han confiado. Nuestra tarea es demasiado grande para que podamos permitir a quien no entendió su dimensión arruinar todo. No tengo ni tenemos tiempo para perder con quien no puede entender qué es hermanos de Italia y cuáles son sus desafíos históricos en nuestra época. No tengo ni tenemos tiempo para perder con quien quiere hacernos volver atrás o con quien nos quiere transformar en una caricatura. No tengo ni tenemos tiempo para perder con quien conscientemente o no se vuelve un instrumento en manos del adversario. Quien no pueda entenderlo, quien no ha entendido este recorrido, quien no está en condiciones de seguir el ritmo, no puede formar parte de hermanos de Italia. O sea, una categórica e indiscutible definición de Meloni en contra del fascismo. Más allá de que tengo amigos politólogos que me dicen, che, pero tenés cuidado porque esta mina está habilitando que entra gente a agitar dentro de las clínicas para que impedir abortos, tenés cuidado porque esta mina está endureciendo las leyes inmigrantes y va a deportar gente, tenés cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí la manifestación de Meloni ayer te muestra que en el recorrido que hacen las sultaderechas para llegar al poder o para discutir el poder va moderándose. A mí me hace agarrar mucho y perdón por la comparación que no tiene que ver en términos de la calidad personal de cada uno, pero cuando Lula se va acercando al poder, del otro lado que decían comunista, comunista, lo que dice, nada, las pavadas que dice Milley. Y Lula lo que va haciendo es sacarse al comunismo de encima, va mostrando que puede gobernar, va mostrando que es una fuerza cada vez más amplia y fueron tres veces que se presentó para presidente y finalmente ganó. Y ahora le dicen comunista, pero decirle comunista Lula es una pavada. Él puede tener en su historia simpatía por regímenes que fueron comunistas o no, pero no es eso Lula. y Meloni está dando una señal que ojalá, vos decís, bueno, la UTA derecha expresa el enojo de una gran parte de la sociedad que está dispuesto a votar lo más lejos posible de lo que hay, pero algunos de sus líderes cuando llega al poder dicen, para nosotros fascistas, nazis, antisemitas, no somos, tenemos que gobernar y tenemos que ser más amplios y la sociedad, la democracia vaya moderando esto. No es el caso de Milley. Milley, sin haber sido un tipo de la dictadura, es un tipo que lo vas a ver el 9 de julio, está reflotando conflictos del pasado todo el tiempo, todo el tiempo del conflicto del pasado, del presente, del futuro, del oeste y del este, porque lo que a él le gusta, como bien dice Chiche Hellen, se regodea en el conflicto, se regodea en la pelea personal. Es un presidente que disfruta del barro como ningún presidente yo haya visto. Así que me pareció interesante empezar por ese lado porque permite abrir preguntas sobre la complejidad de los procesos políticos que está viviendo Occidente, las democracias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que quería contarles. Quiero salirme un cachito de la agenda y créanme que después vamos a entrar. Lo segundo que me parece que es muy importante y que no está destacado en la agenda, aunque fue una nota muy interesante publicada ayer por el diario La Nación, es lo que está pasando en la Unidad de Información Financiera. ¿Qué es la Unidad de Información Financiera? Es la unidad que investiga delitos financieros o delitos de corrupción por parte del gobierno, etcétera. El gobierno designó ahí a una conducción, es un organismo muy sensible y que siempre ha tenido una actividad. Por ejemplo, en la época que estaba Cristina, la Unidad de Información Financiera presentó una denuncia contra una denuncia contra el HSBC que en ese momento estaba conducido por Gabriel Martino por una denuncia previa de un ex funcionario del HSBC que contaba cómo se utilizaba ese banco para albergar dinero. ¿Te acordás? No me acuerdo cómo se llamaba el ejecutivo que denunció eso en aquel momento del HSBC. No, el ejecutivo no me acuerdo pero me acuerdo del caso. Claro, el caso. Después, durante la época de Macri en la Unidad de Información Financiera estaba María Eugenia Tagrafico. Talarico. Talarico, exactamente, que presentó muchas denuncias en contra del kirchnerismo y que fue uno de los primeros escándalos de la gestión Milley porque le iban a poner a cargo de la aduana y cuando estaban por designarla la fletaron porque no confiaban en que ella tenía una mirada anticorrupción. Entonces, no querían poner a alguien anticorrupción en un organismo corrupto. Querían poner a alguien pro-corrupción. Bueno, eso está desatando un escándalo a la Unidad de Información Financiera de la cual ya renunciaron los dos tipos que puso el gobierno. A ver, les cuento, les leo la nota de la Nación porque esto, ¿viste cuando decís cuatro patas? Es como cuando, ¿por qué experta arregló con la reta? ¿Cuatro patas ladra, mueve la cola? No, es una vaca. Es cierto, guau. A ver, dice, tras la oficialización de la salida del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera dice la Nación Manuel Tecio, a instancias de la Casa Rosada, él había denunciado después de haber presentado una denuncia contra Insaurralde. Presentan una denuncia y al día siguiente le dice, te tenés que ir. Pero, ¿cómo? Y nada, no hay forma de vincularlo, pero cuatro patas, ladra, mueve la cola, miau. Bueno, ¿qué dice la Nación? Tras la oficialización de la salida del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Manuel Tecio, a instancias de la Casa Rosada, el presidente del organismo antilavado, Ignacio Giacobucci, renunció hoy, escuchen esto, a la Coordinación Nacional del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que es el que pilotea la evaluación internacional que transita la Argentina ante el GAFI para evitar caer en la lista gris de países que son permeables al lavado de dinero. O sea, el tipo que Milley puso al frente del organismo antilavado se dice, che, yo no puedo seguir así porque el blanqueo nos va a poner a la Argentina en la lista gris y eso es un problema serio. Escuchen, la renuncia de Giacobucci a la Coordinación es, según fuentes oficiales, un gesto para exponer la falta de apoyo del gobierno ante la evaluación del GAFI pues frenaron la contratación de una consultora internacional que iba a asesorar en las presentaciones que restan ante el GAFI de aquí a octubre cuando se conocerá si la Argentina pasa la prueba. Atento a algunos trascendidos que indican la renuncia del presidente de la UIF corresponde aclarar que la renuncia presentada corresponde al cargo de Coordinador Nacional del Programa de Prevención Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo con lo cual ya tenés dos renuncias el número dos de la UIF y el que maneja la cuestión antilavado y créanme que va a haber más y es un quilombo que crece y crece y crece dicho esto nos metemos en algunas cosas de la realidad la realidad real o sea la agenda más más general hay una obsesión de Milley con la prensa tratando de ensuciar 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 que es una tradición él cree que está inventando algo pero qué sé yo cuando nosotros en Página 12 nosotros Página 12 yo era parte de la reacción estoy contando mi historia después cada uno tendrá la suya planteaba denuncia de corrupción contra Menem Menem un día dijo están financiados por el narcotráfico y Página 12 se acreditó con el título Narco barra 12 y así el nivel de agresión del Menemismo y de corte de publicidad era permanente después vino el kirchnerismo y cuando desde distintos medios planteamos objeciones críticas denuncias de corrupción al kirchnerismo te decían trabajan para tal medio que hizo tal cosa en la dictadura sos mercenario qué sé yo ahora mire y acaba de sacar un tweet así tsunami de chanes como si estuviera haciendo una gran revelación contando que pone foto de María y contando que foto cenital recibió de Axel Kicillof dos millones y medio de pesos este falacia ad hominem como dice es el mismo recurso de siempre entonces qué es lo que cuál es la trampa que tiende a ver respondele a ver respondele porque si no le respondes sos cómplice o estás haciendo eso si no le respondes sos cómplice si le respondes entras en el juego de lo que él quiere que se discuta simplemente explicar respecto de esto que dos o tres cosas mire tiene un problema con las mujeres tiene un problema muy serio con las mujeres por eso agrede a Silvia Mercado no quiere ni que entre a la Casa Rosada por eso agredió a Teresa Frías por eso agredió a Sol Pérez por eso agrede a María O'Donnell por eso agrede a Lali Espósito tiene un problema serio con las mujeres no es una pavada por eso cierra el Ministerio de las Mujeres por eso sacan pecho por eso cierra el programa Acompanear por eso cierra el Salón de las Mujeres y pone próceres donde no hay una sola mujer si vos seguís todo el recorrido de Milley con las mujeres hay algo de odio ahí a las mujeres que no se entiende te van a decir bueno pero nadie tuvo tantas mujeres en el gobierno habrá un grupo de mujeres con el que tiene problemas las que le dicen que no y después promueve a las que le dicen que sí a lugares insólitos por ejemplo Petovelo por ejemplo Karina Milley como son las mujeres que le dicen que sí pero ahí hay un quilombo con las mujeres que es muy difícil de no ver lo segundo que Milley le molesta mucho la crítica es un tipo que tiene un problema muy serio con la crítica un presidente es criticado lo lamento son los reyes del juego se pone nervioso agrede irrita etcétera cuarto respecto del punto que Milley utiliza anónimos utiliza el aparato de propaganda del estado para escrachar disidentes eso es Milley él podrá patalear enojarse pero es eso un tipo con problemas con las mujeres un tipo con problemas con la crítica un tipo que utiliza el aparato del estado para ensuciar gente honesta respecto del tema pauta y los medios hay algo muy sencillo todos nosotros somos contratados por medios de comunicación los medios de comunicación se financian con pauta estatal con pauta privada alguna corresponderá otra no corresponderá pero no es la forma que se financian los medios salvo que haya algo muy escandaloso como lo que haya hecho un medio durante la dictadura no es un tema de los periodistas nosotros cargamos un salario y de ese salario cobramos algo y vivimos de eso y después habrá cosas que están bien en eso hay cosas que están mal si hay cosas que están mal ojalá los medios la corrijan no me parece que tengan que recibir pauta que no corresponde pero si funciona el sistema desde siempre al lado de las chanchadas que está haciendo Milley y que hizo en su carrera al lado de estar trabajando para aeropuertos de Argentina 2000 al lado de estar poniendo a Scioli que era el mayor distribuidor de pauta de la historia un cargo central etcétera etcétera son temas realmente muy menores al lado de las cosas pero claro él utiliza temas menores porque lo que quiere es como los gobiernos anteriores lo hicieron ensuciar la crítica tratar de mostrar que todos estamos en el barro en el que está él bueno no va a funcionar Javier que querés que te diga no va a funcionar y la crítica va a seguir existiendo y va a ser cada vez más fuerte y va a ser cada vez más a medida que avance el gobierno más específica más minuciosa patalees digas insultes ofendas ensucies todo lo que sea no es un tema tan importante a mí me jode porque en estos días está ensañado con María pero mañana va a estar ensañado con otro y pasado con otro y así es la vida de un alma en pena como la del presidente de la nación dicho todo esto seguimos con la noticia una de las cosas que es muy fuerte de estos días es ver lo que está pasando en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner dicho sea de paso que en aquel momento hubo solo dos dirigentes políticos de primera línea que se negaron a repudiar explícitamente uno fue la actual ministra de seguridad Patricia Burrich y otro fue el actual presidente Javier Milley ayer en ese juicio habló Gabriel Carrizo ¿quién es Gabriel Carrizo? Gabriel Carrizo es el el jefe de los copitos digamos es una novela de Stephen King esto es un grupo de gente que vendía copos de nieve de azúcar de azúcar eso vendía copos de azúcar y casi mata a Cristina ¿entendés? entonces claro aparece el primero que quiso matarla y dice sí, sí, fui yo porque la mina era una chorra entonces fui y la quise matar y qué sé yo y había yo quería vivir mejor y por culpa de ella y qué sé yo y qué sé yo y qué sé yo y fue con un revólver y la quiso matar y casi la mata después aparece Brenda Uliarte que era la cómplice de este muchacho y dice quiere hablar y se descompone y no termina de hablar y después aparece Gabriel Carrizo que es el jefe de los copitos y se pone a llorar como un nene no sé si lo viste se pone a llorar como un nene a ver, escuchalo lo vimos a unos inquilinos que supuestamente le alquilaban la casa a Fernando Sabán Montiel y estaban diciendo que el mismo día el mismo primero Brenda Uliarte y Sabán Montiel le fueron a cobrar una plata a ellos ahí me recuerdo y digo no, si supuestamente ella me había dicho que hacía dos días no lo veía y entonces ahí yo le mando un mensaje a ella y le digo che, mirá le digo en la tele están diciendo que algo tenés que ver y ella ahí es donde me dice sí me dice sí, tuve algo que ver Muy bien luego este dice esto escuchá yo cometí dos errores fue esa yo cometí dos mandarle un mensaje y ayudarle a ella pero yo no tengo nada en contra de Cristina no tengo nada yo jamás mataría una persona no, porque es una locura o sea es por lógica que son son chistes o sea son jodas que hice o sea es por lógica porque yo en ningún momento en ningún momento le pasé un arma a ella en ningún momento le di un arma a nadie yo nunca nunca tuve un arma en mi mano será verdad y escuchá un pedacito más la gente que me conoce sabe que yo jamás me metería para matar a una persona eso es una locura le quiero pedir también perdona si ofendía a la señora Kirchner porque era totalmente ajena a mí y yo nunca nunca tuve un contacto o algo así que uno a veces se da en redes o en chat de hablar de quien sea pero nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto bueno y ahí estamos este hay dos teorías sobre esto básicamente es que fue un grupo de copitos la teoría dominante en este momento en la justicia y la teoría de Cristina y la gente que la rodea que dicen no no acá no están investigando algo que es más importante hay una línea que va hacia Caputo otra línea que va hacia Milman en algún momento vamos a dar espacio con todos los líos que hay no tuvimos tiempo para hacerlo pero lo quiero hacer extensamente porque hay gente del mundo de Cristina que está diciendo déjenos exponer nuestra mirada y probablemente los próximos días en el pase con Reinaldo hagamos algo extenso respecto de cuál es la mirada de la gente que rodea a Cristina Kircher sobre qué pasó en ese atentado a ver ayer pasó algo en el Senado el Senado es algo para observar con detenimiento porque vienen algunas cosas que a ver vienen el tratamiento del hijo que es efecto revelación total ya está el kircherismo diciendo que tal vez lo vote viene el tratamiento ayer el PRO los radicales y la libertad avanza vació a la comisión que tenía que dictaminar por el aumento de otros jubilados salvo Lustó todo el resto de los radicales no estuvieron con lo cual se muestra lo que está haciendo con excepción de los disidentes Manes en la Cámara de Diputados y Lustó en la Cámara de Senados lo que está haciendo en estos tiempos es el radicalismo es de una vergüenza los 12 senadores de radical la vergüenza que me da el radicalismo porque los otros ponen la cara y se asumen como son el PRO la libertad avanza y los radicales silban bajito y entonces dice y votan o no votan bueno ayer buscaron desactivar o sea si no hay aumento de jubilados como dispuso diputados es por los radicales porque tres radicales se dan vuelta y se terminó la historia pero están todos a línea pero no importa dejemos el tema eso es la noticia pero después se viene el voto a Krexel y ese voto es genial porque en su momento lo vas a tomar pero Krexel la compraron es decir la ley de veces salió empatada si Krexel no votaba no salía en el senado entonces le dijeron te vas a la UNESCO le están dando un palacio choferes empleados y 20.000 dólares por mes durante casi 3 años más de 3 a 3 años y medio o sea si vos te lo agarrás todo ahorrás todo que podés ahorrártelo te haces 240.000 dólares por año limpios volvés con 750.000 dólares más 4 años de vidurria en París espectaculares eso lo pagaron por un voto entonces claro pero la tienen que designar y no tiene una mayoría cómoda porque los quilleristas son 33 más Lutó 34 tienen que tener todos los radicales los 12 radicales que van a quedar para la historia yo voy a empezar a nombrarlos uno por uno van a votar el voto van a votar a Krexel los 12 radicales famosos no los tengo ahí en la lista Luis Juez el líder de la ética no sé qué va a votar a Krexel me estás jodiendo Luis que vas a hacer eso vamos a discutirlo uno por uno nombre por nombre porque bueno y los del PRO también porque no me imagino nunca nadie del PRO cómplice de un acto de semejante corrupción donde quedan todos tan expuestos el presidente va a tolerar eso que el presidente que es tan ético y que están en contra de la casta va a tolerar la compra de un voto bueno ahí estamos como raro como encendido 8 o 28 minutos de la mañana y nos falta hablar de conozco